Hola amigos, buenos días. ¿Qué creen? Le ando tomando fotos a la bicicleta porque a una chica le interesó. Es una de mis seguidoras que vive por aquí cerca, entonces ya le mandé fotos. Ojalá se anime porque estoy viendo que este puede ser un lugar para que quepa el arbolito. Aún estamos a tiempo de comprarlo, así que espero que se anime. Otra buena noticia, ¿qué creen? Liam se durmió con el pañal puesto. Anoche lo bañé y enseguida le puse el pañal y nos vinimos a dormir. Hoy se levantó y el pañal estaba seco, totalmente seco. Entonces se lo quité luego luego y ya ahorita anda así sin pañal. Espero que también que sea una buena señal. Esta ya le ha pasado varias veces que se levanta con su pañal seco. Así que, pero bueno, no me importa mucho que lo deje en la noche. Estoy más enfocada en que lo deje por el día. Ya por la noche pues nada más es un pañal. Pero pues sí amigos, nada más quería compartirles. Aquí está todo aventado. Este se lo voy a poner al rato porque ni siquiera lo orinó. O sea, está seco, no tiene pipí. Entonces este se lo voy a poner de nuevo al ratito. Mientras hoy lo voy a tener así todo el día. Antes de salir lo que hago es decirle que vaya a hacer pipí. Hace pipí y ya nos vamos. Amigos, no les he grabado porque ando limpiendo. Ya pasé los juguetes de aquel lado. Para limpiar por aquí porque ya hay mucho como polvo. Entonces sí, de este lado ya le barrí y le trapie. Aquí después estaba limpio. Aquí se estaba juntando polvo de que ya tiene tiempo ahí. Pero sí, miren. Aquí encontré unos libros. Ya los estuvo leyendo. Desde ayer hemos estado leyendo libros con Liam. Y sí, tengo que organizar esta parte un poquito más. Quiero hacer un poquito más espacio. A lo mejor muevo el sillón para allá. Y a ver si traigo la lámpara que tenía de este lado. Como se acuerdan hace tiempo cómo tenía, así más o menos quiero dejar. Siento que se ve más espacio. Pero pues bueno, voy a seguir limpiando, amigos. Estaba escuchando música también, por cierto. Nada más que la apague por el video. Y a Liam lo traigo con ese pantaloncito, ese short todo aguado. Porque se le hace fácil bajárselo de enfrente para cuando vaya a hacer pipí. Pero se ve bien chistoso. Pero bueno, los dejo porque voy a seguir aquí con todo este despapalle. Miren amigos, yo en pleno tiradero aquí limpiando, mi amiga le trajo Pachi. Sí. Ok, mi amiga le trajo una paleta, Liam. A ver, te ayudo a abrirla, te ayudo a abrirla, te ayudo a abrirla. ¡Wow! ¿Quién te la trajo? ¿Pachi? ¿Quién te trajo la paleta? Pachi. Terminé poniendo los juguetes donde estaban. Pero bueno, al menos limpié debajo muy bien y limpié estos cuadritos. Ya de este lado dejé vacío. Pero ya se imaginan, en lo que me fui a limpiar la cocina, Liam hizo aquí un reguero de juguetes. Pero bueno, al menos los hizo aquí y no en el suelo. Buenos días, amigos. Les ando aquí editando. Por cierto, en el vlog de ayer les mostré cómo hacer esta pasta. Me van tomando mi licuado porque hoy tengo cita en el hospital. Me levanté temprano. A las diez y media me levanté. Para mí eso es muy temprano. Anoche por fin me dormí a las tres de la mañana. No, a las dos y algo. Y también, de igual manera, fue súper temprano para mí porque últimamente me duermo. Ya no puedo dormir más que nada. Hoy, por cierto, con este hacía las papillas de Liam cuando estaba bebé. Bueno, a los seis meses por ahí más o menos. Pienso comprar uno para la arena. Me costó 15 dólares nada más. Entonces, porque ya no tiene tanto filo como antes. Ay, Sergio me mandó un mensaje. Entonces, sí, pienso comprar uno para la arena para hacerle sus papillas. A Liam se las hacía y le compraba papillas. O sea, no siempre se las hacía porque luego como que se me olvidaba o no me daba tiempo. Pero, pues sí, para la arena, de igual manera, quiero comprar uno que tenga filo para que salgan así bien, bien suavecitos. Hola, amigos. Buenos días. Espero me escuchen. Estoy hablando bien bajito. Son las cinco y media de la mañana. Y desde las tres y media, me dormí como a las once y algo. Dejé aquí los trastes sucios. Dije, me dio sueño y voy a aprovechar. O sea, pero a las tres y media por ahí, sí, tres y media, me desperté y estuve en el teléfono. No me podía dormir, no me podía dormir. Y ya hace ratito como a las cinco me levanté porque la arena se está moviendo mucho y tengo hambre. Yo dije, si me duermo ya me quedo así. Pero dije, no, o sea, se está moviendo mucho porque tiene hambre. Y tengo mi maquillaje todo regado. No me he lavado mi cara. Ajá, entonces, este, me levanté hace rato, bueno, en la noche, ayer en la noche. Y ese chocolate caliente con pan. Entonces, eso comí, eso volví a comer, a desayunar prácticamente ahorita. Pero como que me lo comí más para que me calme el hambre. Entonces, después me dicen, ya saben, huevo estrellado. Yo no sé por qué, pero el huevo estrellado se me antoja mucho. Me gusta mucho. No me como la yema porque como que esa sí no me pasa mucho. Pero lo que es lo blanco, la clara, esa sí me encanta. Casi como bien doradita. Y bueno, ya ahorita ya me puse a limpiar aquí. Ya lavé unos trastes. Nada más me faltan estos, pero los estoy dejando remojar para lavarlos ahorita. También voy a lavar la estufa. Y bueno, hoy compro 36 semanas, amigos. Qué rápido. Prácticamente me falta un mes nada más. Si no es que nace antes. Una de ustedes me dejó un comentario diciendo que ella siente que mi bebé va a nacer antes. Y la verdad, a veces yo también siento eso, que va a nacer antes la nena. Pero pues ya veremos. Pero sí, amigos, ya ando como que media zombie todavía. Tengo mis ojos rojos. Yo no sé por qué. O sea, simplemente se me va el sueño. Y pues lo peor de todo es que... Bueno, lo peor de todo o lo bueno de todo es que me siento con energía. O sea, no crean que me levanto ahí toda zombie. Sino ando con energía. ¿De dónde me sale? No sé. Bueno, lo que pasa es que ayer sí dormí. Sí dormí demasiado. A veces me duermo hasta casi 10 horas seguidas. Y pues al otro día no me puedo dormir bien. Miren, ahorita voy a limpiar este cajón que está aquí. Porque tengo así como que acomodar más que nada. Tengo así bien desordenado. Es el único que me falta. También estos de aquí abajito los voy a ordenar. Porque están desordenados. No es que estén sucios, sino nada más desordenados. Y pues sí. Oh, por cierto, de la bicicleta. A lo mejor la chica va a venir el domingo. Ojalá que sí. Porque quiero hacer más espacio. Y pues prácticamente la nena puede nacer entre las 37 semanas. De las 37 en adelante ya no hay riesgo. 37 aquí en Estados Unidos se considera como término completo. No recuerdo la palabra exactamente. Y es decir, Liam nació a las 38. Nació bien. Entonces, oh, por cierto, el lunes tengo mi cita. Aún estoy un poquito preocupada. He tratado de comer lo más que puedo, amigos. Para que la nena gane peso. También ayer fui a mi cita de prenatal. Me sacaron sangre, por cierto. Creo que me hicieron como un cultivo. No recuerdo el nombre. Eso lo hacen. Me acuerdo que también de la edad me lo hicieron. Porque obviamente como primeramente Dios y todo sale bien. La bebé tiene que salir por ahí. Tienen que asegurarse que todo esté bien. Que no haya infecciones y todo eso. Entonces, sí. El lunes tengo un metro de sonido. ¿Qué más? ¿Qué más? También hoy. Es que siento que fue hoy. No. Ayer, jueves, hablé con la enfermera. Ya me estuvo explicando eso de amamantar. Ustedes saben ese proceso. Que lo recuerdo perfectamente. Pero pues por ley te lo tienen que volver a decir. Pero pues bueno, sí, amigos. Así es como está comenzando mi día. Yo estoy segura que al ratito. Ya Sergio de hecho no tarda en despertarse. Parece trabajar. Entonces, estoy segura que más al ratito me voy a volver a dormir. Como a las 8. Yo creo. Pero bueno. Ahorita no quiero estar nada más perdiendo el chiste. Así que me voy a poner a limpiar. Porque mañana quiero grabarles. Tengo videos que grabarles. Tengo ahí. A veces ya siento como que el tiempo encima. Tengo 36 semanas, amigos. Ni yo me la creo. Me acuerdo cuando recién estaba en mis primeras semanas. Que me sentía fatal. No, gracias a Dios ahorita. Me siento súper bien. Los dejo porque voy a comenzar a limpiar aquí. Quiero poner un poquito de música. Pero no sé. Tal vez ya que se desperte Sergio. Porque me siento sola. Nada más estoy escuchando el clic, clic, clic del reloj. Me siento así como solita. Y no me da miedo estar a horas de la madrugada aquí. En mi casa. Bueno, ahorita ya no tanto. Son las 5 y algo. De las 5 en adelante ya no me da tanto miedo. Porque ya como vivo en un edificio. Ya se comienzan a escuchar ruidos de gente que anda caminando. Bueno, anda caminando aquí arriba. Los de que viven aquí arriba. Ya no tardo en escuchar gente que baja por las escaleras. Ya se me va el aire. Cada día un poquito más. Pero bueno, ya. Mucho blablabla. Y me voy a poner a limpiar. Porque si por mí fuera... La verdad que sí ya se me va mucho el aire. Eso es una señal de que ya no... Ya no tengo tanto espacio. Pero bueno, sí. Ahora sí ya los dejo. Amigos, anda aquí con vestido. Y se me sube bastante. Me veo súper cuadrada y sin... Cintura. Pero nada más quería mostrárselo. Son bien cómodos. De hecho, este lo traigo como blusa. Ya obviamente está aquí arriba. Pero solamente quería ver cómo se me ve. No me gusta cómo se ve. Pero de verdad que son súper cómodos. Qué emoción, amigos. Les acabo de anunciar, revelar el nombre de la nena. Esta pequeñita hermosa que viene en camino. Así que si no lo han visto, es el video pasado. Si es que se les lleva a pasar. Usé por primera vez ese nuevo modo en YouTube. Que es como Premiere. Como lanzamiento de video. Algo así. No sé bien cómo se diga. Está algo raro. No lo supe utilizar muy bien. Pero bueno, espero que les haya gustado. La verdad que... Estuve busqué, busqué, busqué y busqué ideas. Y nada, se me venía a la mente. Vi muchas, pero como que cositas de hacer. Es por eso que ya lo compré. He hecho manualidades y todo eso. Dije, ay, no quiero desgastarme tanto. Así que espero que les haya gustado, amigos. Y por cierto. Qué chistoso que ninguno... Bueno, solamente una chica me comentó. Me puso, no se va a llamar Catherine. Pero bueno, si tienen tiempo viendo mis videos. En un video de mi embarazo de Liam. El tag del embarazo, creo. Fue donde les dije que si tenía una niña se llamaría Catherine. Y si tenía niño, Liam. Ya tenía esos dos nombres. Entonces, desde ese tiempo tengo ese nombre. Pero al final del tiempo, como que... Yo estuve como algo indecisa. Encontraba nuevos nombres. Pero yo quería así, algo como... Como femenino. No muy exótico, le llamo yo. Hacía los nombres que son un poquito raros. No quería algo así. Sino quería algo como que bonito, femenino. Y el nombre de Catherine me pare... Aparte que me gusta mucho el significado. Me gustó mucho cómo suena Catherine. Y por cierto. Ninguna, ninguna de ustedes se dio cuenta que Liam ya le llama así. No sé si se han dado cuenta en otros videos. Donde Liam me agarra la panza. Dice Catherine. O Cathy o Cachi. Luego así dice. Dice Cachi, Cachi. O Cathy. O ajá, Catherine. No dice Catherine bien porque no pronuncia bien la R. Pero sí. Y yo dije. A lo mejor alguien se va a dar cuenta. Pero pues me voy a hacer la que... La que no sé. Por cierto. La chica que también... Que me puso que si no se iba a llamar Catherine. Yo dije. ¿Cómo sabe? ¿Cómo se dio cuenta? Me leyó la mente. Porque pues nunca lo había dicho. Más que en ese video de cuando estaba embarazada de Liam. Ajá. Les dije que me gustaba el nombre de Catherine y de Kelsey. Pero Kelsey como que ya al final no me gustó mucho. Y Catherine sí me gustó un poquito más. ¿Cómo suena? ¿Qué le vamos a poder decir de diferentes maneras? De hecho... No, mi mamá sí ya le dice Catherine. Mi hermana y mis sobrinitos le dicen Cachi. Porque Liam así le decía al principio. Entonces les mandé una vez un video de Liam diciendo el nombre de ella. Y decía Catherine. Y de al último decía Cachi. Y se ponía a decir Cachi, Cachi. Entonces mi hermana ya así le dice a su sobrinita. Pero pues bueno. Sí, amigos. Estoy muy feliz de haberles compartido ya por fin. Después de tanto tiempo. Disculpenme por hacerlas esperar. Pero es que estaba súper, súper indecisa. Otro nombre que también me gustó es Lina. Se escribe. Así se los voy a poner. Pero yo dije. Me gustó mucho también. Aunque no suena muy femenino. Pero no sé. Me gustó mucho. Y... Pero dije. Se van a confundir mucho con Liam. Cuando le hable. Liam. Lina. Como que van a voltear los dos. Y de hecho una vez. Bueno. Varias veces hice la prueba. Y dije Lina. Y Liam me volteó a ver. O sea. Yo dije. Si se confunden por el simple hecho de la primera sílaba. El sílaba ser Li. Y son muy similares. Entonces dije. No. Mejor no. Pero estaba yo entre esos dos nombres. Hasta que dije. Bueno. Ya. Le voy a poner Catherine. Así es como le hubiera puesto a Liam. Si hubiera sido niña en aquel tiempo. Y pues dije. Bueno. Ese nombre ya lo tenía. Me gusta. A Sergio también le gusta. O sea. De hecho. Cuando estaba embarazada de Liam. Escogimos nombres de hombre. De hombre nada más. Fíjense que nada más. Como que desde que. Escogí el nombre de Liam. Lo escuché. Lo vi. Vi el significado. Dije. Ese. Ese es el nombre. El de la nena. Así como que se me hizo un poquito más difícil. Porque. O sea. El de Liam. Como que lo sentía más. No tan. No tan sonado. Aunque sí. Como que se puso mucho de moda ahorita. Pero cuando yo se lo puse a Liam. Como que no lo había escuchado mucho. De hecho. Muchos me decían que sí. Por One Direction. Algo así. Pero no. Ese nombre lo escuché en una serie. Y me gustó mucho. Entonces. Entonces sí. Estoy emocionada. De verdad. No. No que puede la emoción de ya. Por fin haberles compartido esta noticia. De que vean cómo se llama. De hecho. En las invitaciones. Del Baby Shower. Dice el nombre de la nena. Entonces mis invitadas. E invitados. Pues. Fueron los primeros en saber. Porque ya tiene. Una semana que mandé las invitaciones. Mi amiga me las mandó. Ella las hizo. Entonces yo las mandé también. Por Whatsapp. Y todo eso. Ustedes saben la tecnología. Entonces sí amigos. Estoy muy feliz. De haberles compartido. Este. Esta nueva. Esta pequeñita etapa. Que se podría decir. Es el nombre. Pero pues sí. Espero que les haya gustado amigos. Bueno ya voy a dejar de hablar tanto. Porque estoy cocinando. Y voy a seguir cocinando. Porque ya tengo un poquito de hambre. Así que los dejo. Y los veo. Por cierto. No les he estado grabando mucho. Mil disculpas. Pero andaba así como que. En eso del nombre. En un vlog les menciono. Que ya subí el video. Porque el video lo grabé dos veces. Este. El primero no me gustó. Así que lo volví a grabar de nuevo. Y en el vlog pasado. Les mencioné de eso. Voy a tratar de borrar esa parte. Si puedo. Pero pues sí. Me voy a apurar a cocinar. Porque ya tengo un poquito de hambre. Ando haciendo aquí. Rajas con crema. De hecho esta receta ya tengo en mi canal. Yo siempre promocionando mis videos amigos. Y miren. Una de ustedes me dijo que le gusta. Que siempre tengo mi cocina limpia. No se crean amigos. No siempre. No. Es que como hice. Como hace los chiles. Pues ya se imaginan. Dije. No la voy a limpiar hasta después. Así que ya después le doy su limpiadita. Y listo. Este lado hice arroz. Solamente aquí ya comí porque tenía hambre. Y le voy a echar pollo. Creo que tengo la receta con queso. Y otra de pollo. La verdad. Es que las dos saben ricas. Saben buenas. Pero cada una como que le da su toque. A una al queso y a otra al pollo. Podría echarle de los dos de hecho. Pero pues. Como ahí tenía este pollito. Dije. Lo voy a aprovechar. Pero sí amigos. Eso andamos aquí haciendo. Si me da algo de pena enseñarles mi estufa así. Pero bueno. Para que vean que no siempre mi estufa está limpia. Les mentiría si les digo que siempre está limpia. Y de este lado tengo ahí un montón de cajas. Plástico. Y la otra en el bote es la basura regular. Tengo que este. Mañana a lo mejor Sergio se lleva esa basura. Al menos. Bueno con que se lleve la basura regular. Porque es la más pesada. Ya el reciclaje y las cajas. Es lo que menos pesa. Y eso lo puedo bajar yo. Pero pues sí amigos. Aquí ando limpiando. Limpiando. O no limpiando. Cocinando. Así que los dejo porque ya. Ya tengo un poquito de hambre. Miren. Aquí está una foto de mi mami. Es mi hermanito y mi sobrino. Qué bueno que se ven borrosos para que no. No los vean bien. Bueno más que nada los niños pues. Esa es una foto de cuando estaban más chiquitos. De hecho estaba ahorita hablando con mi mamá. Y le enseñé mi pancita. Y dice que ya se ve que como que va bajando un poquito mi panza. Entonces este. Me pongo nerviosa por esa parte. Pero bueno amigos. Los voy a dejar porque. Aquí seguiré. Cocinando esto. En. 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 Gracias.